Y bueno, estamos en comunicación con Germán Correa, un vecino del Partido de la Costa, que se ocupa precisamente, y en su profesión es gerontólogo. ¿Cómo te va, Germán? Hola, Silvio, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado, saludo a la audiencia. No, al contrario, al contrario. Bueno, hoy, 15 de junio, la gente de la tercera edad, digamos, o como se lo denomina ahora, tiene una fecha especial en su calendario, ¿no? Exactamente. El 15 de junio es el día mundial de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Algo que en la actualidad ha tenido, se ha puesto en la escena, ¿no? Sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pero esta es la novena campaña en Argentina, que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con algunos altibajos de la campaña, pero que hoy retoma la fuerza que tendría que haber tomado ya hace un tiempo, que había tomado hace un tiempo y que se cayó un poco. Pero básicamente lo que busca la campaña es tomar conciencia sobre los derechos de las personas mayores y cómo muchas veces la sociedad, por estilotipos negativos o prejuicios o la construcción social de una imagen negativa de la vejez, vulnera esos derechos, los atropella, algunos por omisión y otros no, otros abiertos de esto, aunque uno no crea, se está vulnerando mucho de los derechos que uno cree que los pierde, ¿no? Nosotros sabemos que hemos ganado derechos desde que nacemos, a los 18 años asumimos más derechos, hoy en la actualidad a los 16 ya se puede votar, uno va asumiendo derechos y cree que después de los 60 años y más, uno o los pierde o disminuye su intensidad. Y creo que la campaña lo que busca justamente es esto, ¿no? Y sobre todo en situaciones de violencia y maltrato que la verdad que va en ascenso y sobre todo y en particular en las mujeres, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe se está viendo, se hacen encuestas porque en realidad esto cuesta mucho que se denuncie, pero bueno, se nota un aumento de la violencia, sobre todo hacia las mujeres, en las personas mayores. Se dan los dos, pero más en las mujeres. ¿Y de parte de quién? ¿De dónde proviene la violencia? Mirá, de la sociedad en general, esto sin ir más lejos, esta semana, sí, la semana pasada, la semana pasada nosotros acá en el Partido de la Costa yo tuve que hacer una publicación en relación a un llamado a la reflexión, un periodista local, en relación a cómo se estigmatiza a las personas mayores en los medios, por ejemplo, de que el Facebook es el número geriátrico de los adultos mayores. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que, de alguna manera, la brecha informal, que esa brecha digital que muchas veces las personas mayores pueden haber tenido, han logrado comunicarse con sus familiares desde el aislamiento social con sus familiares, ¿no? Que han logrado a través de Facebook, que han logrado a través de videollamadas por WhatsApp, es decir, a través de la tecnología han logrado llevar mucho mejor el aislamiento social de personas que muchas veces mayores vivían solas, sabemos que era una población vulnerable, que tenían que quedarse más en casa, y bueno, muchas veces de los medios se generan esta imagen estereotipada, y no lo digo solo de la sociedad, por ahí de los medios que tienen una responsabilidad mayor de creer que son pasivos, de creer que no participan en la sociedad, que no contribuyen en el desarrollo, que no aportan, y es todo lo contrario, la verdad que hemos, sin ir más lejos, Silvio, la última campaña electoral teníamos seis candidatos a presidente, de los cuatro eran personas mayores, o sea, que contribuyen en la sociedad, es algo que es indiscutible, todos tenemos, de alguna u otro modo, algunas dificultades para acceder a la tecnología, yo le cambio el teléfono a cualquier persona y hasta que lo entiende, busca todas las cosas, pierde y hay cosas más, cosas menos. Y muchas veces se le da una mirada positiva al joven, como que el joven puede hacer todo, lo sabe de todo, y la verdad que muchas veces uno le pregunta un poquito más allá a un joven cómo hacer alguna cuestión de internet fuera de los juegos, y por ahí va a tener las mismas dificultades que otra persona, no lo sé hacer. Entonces, por ahí quizás esa mirada negativa frente a uno y la positiva frente a otro maximiza situaciones que la verdad que se nos da por igual, bueno, algunas diferencias con respecto al acceso, por ejemplo, quizás si la población mayor tiene una brecha digital por una falta de acceso, porque no le da importancia, porque quizás le interesa más leer que la tecnología, y en estas situaciones de pandemia, la verdad que ha contribuido, pero muchísimo. La campaña que está lanzando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto con la Dirección de Política para Adultos Mayores de la Nación, usted va a encontrar muchas publicaciones en relación a cómo se han comunicado a través de internet, un montón de personas mayores, eso nos ha mantenido cerca. Mire, fíjese, las personas que están institucionalizadas en residencias de adultos mayores, ya han logrado comunicarse con, es más, con más familiares de lo que a veces uno tenía para la visita, que por ahí la gente va en el momento que tiene tiempo, y se habilitaron residencias cuidadas, que fue un protocolo que instaló PAMI, en relación a eso, y había comunicaciones frecuentes en relación a los familiares con aquellos que se podían, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos de la posibilidad de reconocer esos derechos, y de poder ir buscando garantizarlos y festejarlos, y poder desarrollarlos aún más, protegerlos también, y cambiar la mirada. Lo importante es eso, yo lo felicito que usted se haya recordado de esto, y que podamos hacer una pequeña charla sobre este día tan importante de toma de conciencia, y que nos permite hacer una mirada para una construcción social más equitativa, más justa y para todos, ¿no? Para todas y todas, porque por ahí lo que uno piensa es que nosotros tenemos una sociedad para todas las edades, y la verdad que no, tenemos una sociedad para una parte, y estamos en la búsqueda de que sea para todas las edades, que las personas mayores realmente estén incluidas en la sociedad, se entienda de que cumplen un rol y un desarrollo de la sociedad, y esto es lo que busca la campaña, Silvio. Bueno, en caso de algún adulto mayor sufrir amenazas o violencia efectiva o psicológica, ¿cómo debería actuar? Mire, esto muchas veces, usted se refiere entre la violencia, es que una mayor frecuencia donde sucede es en la familia, digamos, el marco de redes de contención que normalmente sobreviene algún tipo de violencia, porque todos somos dispensadores en algún momento de violencia, eso hay que rescatarlo también, cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona ha sido, en algún momento lo es, por omisión o no de violencia, verbal, psicológica, física, sexual, lo que fuera, la sociedad también lo es, pero en la familia muchas veces aún más, y esto es un tanto difícil, porque a muchos de los derechos, las personas mayores creen que, no sé, son un poco más débiles, o bueno, en total son mis hijos, y están siendo vulnerados, entonces la denuncia efectiva sobre maltrato y abuso es un poco dificultosa, el mismo tipo de maltrato que nosotros encontramos con dificultad en la denuncia, en la mujer, sobre su cónyuge, bueno, pasa lo mismo en estos casos, para con los hijos, suegra, nietos, incluso el mismo cónyuge, ¿no? Acá, yo no recuerdo ahora particularmente la tasa, pero el porcentaje de feminicidio en personas mayores, en mujeres, también está creciendo al igual que en el resto de las mujeres de otra edad, así que, para que tengas en cuenta de que también la violencia viene de la misma manera que viene en el resto de la sociedad, y bueno, muchas veces los tipos de violencia que encontramos, que son las psicológicas, que es, por ejemplo, dejar relegado a que, no, mamá, vos no sabés de esto, no, mamá, vos esto no lo podés hacer, ¿para qué vas a tener, para qué vas a formar una nueva pareja? ¿Dónde querés? ¿Por qué querés bailar? Todos los prejuicios de que porque son viejos no pueden enamorarse nuevamente, porque son viejos no pueden enamorarse de otra persona de la cual ellos siempre consideraron que eran su amiga, o su amiga en realidad era su pareja, esa visión de tener que estar ocultando las cosas es una forma de violencia psicológica que a uno no le permite desarrollarse como persona frente a su familia. Nosotros vemos muchos casos en donde, no sé, por alguna cuestión económica, la familia se va a vivir en la casa de la persona mayor, y queda relegado a una habitación y se lo ocupa a todos sus lugares, ese es un tipo de violencia también, el derecho a la intimidad, que una persona pueda contar con sus espacios, y no queda relegado a una habitación porque la familia no pudo, entonces se vino a vivir a su casa, y que, no sé, por ahí no pueda escuchar y que uno se enoje, porque no lo escucha bien, y quizás que son situaciones de declive que puede pasar a cualquier persona, son todas situaciones mínimas, pero que van construyendo un deterioro, o van aportando al maltrato, sin llegar a ser quizás violencia física, que es la que mejor uno muchas veces escucha. Nosotros tuvimos campañas muy importantes con respecto a la violencia física, en las instituciones de larga estadía, antes había mucho maltrato invisibilizado, o sea, las personas que vivían en las instituciones de larga estadía, no pueden hacer una denuncia por maltrato, por ahí, si la hacían, uno no lo identificaba, como familia le decía, bueno, papá, bueno, mamá, quizás, a lo mejor no te agarró fuerte el brazo, te quisieron levantar, y la verdad que son situaciones de violencia que nosotros las vamos, las identificamos, y hacemos la denuncia como en cualquier otra situación, en la fiscalía, hay números, los mismos números que se hacen en la denuncia por violencia de género, es exactamente la misma, ahora hay un 0800. Bueno, muchísimas gracias Germán Correa, gerontólogo habitante aquí del Partido de la Costa, por tus palabras y por haber llevado claridad a un sector muy importante de la comunidad, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias Silvio, paso el número por privado. Bueno, cómo no, gracias. Hasta luego. Ha sido Germán Correa, gerontólogo, quien nos, hablo sobre esta porción tan importante de la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.